Hola amigos de un nuevo video de como ven estamos en un nuevo capitulo en un episodio y gente seguimos con RAF online y a ver vi un video para ampliar mi pues como almacenamiento y así y vean acá se quitó el video y todo y hay un muerto aquí en mi servidor en mi sala y yo creo que es porque se bajó y el tiburón lo alcanzó como ven si te puede matar que yo creo que si a mi el tiburón me ataca yo creo que yo reaparecería aquí porque es mi servidor se reaparecería aquí en la balsa que ahora ese tipo yo creo que se desconectó pero se quedó en mi servidor o sea está como inactivo en su celular no a ver vamos a comer un poco ahí está comemos un poco y tomamos un poco de agua porque como ven andamos bastante bajo bastante bajo pero ahora gente lo que vamos a empezar a hacer es ya ampliar la balsa a ver necesito ampliar la balsa y hacer uno que otro cofre si porque pues no tengo mucho espacio a ver horno a ver necesitamos el taller pero es que a ver cofre a bueno que el cofre me falta más yo creo que vamos a ampliar un poco a creo que ya está activo de nuevo ese compañero a ver igual quiero que mi balsa quede algo bien saben porque recuerdo que la que hice en en raz su rival o sea nomad quedó medio fea la neta la neta quedó fea estuvo fea ah miren ya no sé es el mismo verdad porque no sé si recuerdan que había como cinco había como cuatro o cinco tipos aquí en mi servidor a ver ah bueno si es que ahora ya entra el problema el cofre entonces necesitamos supervivencia gancho hacha a miren que ya puedo hacer hasta una hacha un sombrerito esto necesitamos pues un a no que ya no te piden nada recuerdo que en rafs urbanos en nomad para hacer esto tenías que cazar al tiburón y luego con su cabeza tenías que hacer esto pero vámonos rápido con el taller el taller yo creo que lo voy a poner acá a ver lo puedo rotar si lo puedo rotar ah bueno que termina siendo la misma basura no pero bueno que no sé cómo quitar este cofre que está aquí creo que a la fuerza necesitas ver el video que te pide para la recompensa y pues nada ahora aquí nos vamos vamos a empezar a hacer estas tablas crear porque con estas tablas como vieron si si son algo observadores con eso podemos hacer el cofre y el cofre me viene bien porque vean mi inventario anda full allá por ya agregué este espacio te tienes que ver tantos vídeos bueno unos cuantos vídeos y ya se agrega ese espacio pero bueno tampoco es como que va a estar todo el tiempo ahí pues esperando a ver un vídeo o acabarme las cosas que tengo ahí pues no pero bueno aparte de eso yo creo que necesitamos que les gusta una hoguera una hoguera yo creo que va a ser estas tres cositas que tenemos aquí como ven está eso y ahí el cofre en medio yo creo que para empezar ahí está y el cofre lo pondría por aquí ahora vamos a empezar a hacer ah bueno que también necesito ver si no me robaron mi pescadito pues bueno creo que era de esperarse no me molesta tanto porque bueno no me molesta por ahora porque tenemos comida aquí no me robaron mi agua porque el agua es como más fácil de encontrarla pero la comida y más un pescadillo pues es más difícil me lo robaron no pasa nada igual como que me lo esperaba y como les digo ahorita no me afecta tanto porque tenemos las latas como de atún o quien sabe de qué sean las tenemos saben entonces no me afecta pero si no tuviera esa comida me hubiera afectado demasiado entonces bueno vámonos con esto ah bueno que lo puse chueco a ver dejen veo si aquí hay algo martillo de hierro eso que sigo ah no es que yo quiero buscar como algo a ver a ver a ver a ver puedo hacer el hacha si déjenme probar algo sé que esto ah ya se desconectó justo quería probar con este tipo si los podemos atacar eh y a ver qué te dan no qué tal si 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 te puedes aventar la de caníbal y y te dan comida pues uno no sabe uno no sabe uno no sabe y ya necesitado de comida pues hasta el canibalismo yo creo de ser bueno que a ver aquí ya no me gustó porque quedó mal esto y también quiero ver si hay como un masito o algo con el que tú puedas cambiar de posición algunas cosas o sea como las estructuras y así la golpea por un rayo en áreas con actividad a caray a caray a caray a poco hay actividad o sea de tormentas y todo eso bueno 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 miren por ahorita no se ha conectado nadie entonces creo que lo mejor sería verán hay un pequeño corte un pequeñito corte pero pues nada pues nada es algo que se tiene que aguantar que ya vi que son 42 pesos para quitar los anuncios siempre es demasiado dinero pero yo creo que me lo pensaré si esta serie tiene futuro yo creo que esta serie nos puede dar más de 42 pesos gente entonces pues ya me lo pensaré así por ahora vamos a poner más pues para andar cazando pescadish si yo creo más para andar cazando pescadish bueno no aquí literal no es cazar es chistoso porque tú lo tienes que producir estaría más cool que cada cierto tiempo ya entrar así ah ah se ha cazado un pescado pero no es que tú entras y pones a producir tu pescadito no pues no pasa nada ahora es en donde es aquí no es aquí donde estamos haciendo ah bueno pues cuánto tarda la tabla de madera son 6 minutotes 6 minutotes entonces me vendría a ser bien me vendría bien a ser otra yo creo que en un futuro ya cuando empiece a ser mi casita yo creo que en un futuro en un espacio tendré un espacio destinado para cada cosa y lo que haré va a ser tener varias varias cosas que a ver mi mochila ya está llena yo creo que me voy a terminar comiendo el pescado y es que a ver realmente no sé si ahorita si me sirve todo pues miren nos comemos una latita y ya se hizo de día lo que ahorita sí necesitamos demasiado es paja y madera para ampliar la barca para ampliar la barca sí y el cofre es que el cofre sí nos va a venir es de muchísima ayuda que a ver tengo espacio para madera o nada más estoy recolectando a lo estúpido a no sé si tengo espacio para madera tengo 8 8 y cuánto te pide para este para hacer otra de estas cositas creo que es lo que te pide no te pide 8 justamente te pide 8 pues miren ya hemos ampliado un total de 3 ahora nuestra balsa era de 3x3 ahora es de 4x3 bueno no es la gran cosa pero vean o sea ya al menos pusimos otra para hacer pescados tenemos que ir a full que aquí creo haces tu pescado y lo met ah bueno y aparte te pide madera yo creo que nunca voy a utilizar la fogata porque no que a ver tal vez sí o no porque cada pescado sin cocinar te da 15 de comida entonces que haga varios creo que no va a ser necesario es que a ver la madera ahorita es muy necesaria quien sabe en un futuro si ya diga ah bueno si puedo poner a coser uno o otro pescadito con mi madera tendría ya que verlo la verdad no tengo experiencia en este juego bueno que les digo que yo había jugado de hecho en el canal ahí está el Raf su rival Ocean Nomad que tuvo bastante bastante apoyo no creo que hay unos videos que están como en 20 mil vistas algo bien pero y eso que toda la gente me pedía hey party este cuál es tu sala o jugamos y así y pues yo les decía hey pero es que este este no es multijugador no y ahora ya que hemos encontrado esto que es multijugador ya está súper comprobado porque en el primer capítulo que de hecho es el pasado se metieron un buen de tipos a nuestro servidor entonces eso es lo cool ahora ya podemos reclamar este y vamos a empezar a hacer ah que no tengo espacio ah que no tengo espacio que tiraré es que esto me puede servir en un futuro desconozco si sí yo creo que lo voy a tirar estas florecitas como que no les no les sallo para qué queremos flores si no podemos plantar o sea estamos estamos varados literal estamos varados en en una balsa en medio del océano y yo para qué carajos voy a querer unas florecitas que a ver la paja si me viene bien ah bueno que ya no tengo más espacio para paja entonces lo que necesito es madera 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 bueno tronco aserrado dice que se llama uno a ver aquí es que sí necesito fuera de cámara ver más videos para que mi inventario sea un poco más amplio y hacer el cofre y hacer el cofre que a ver ahí vamos tres para pescados qué más se puede hacer ya habíamos visto en el capítulo pasado pero a ver pared de paja ventana ah bueno a ver me dices que con el tornillo y un pequeño motor que te ayuda a moverte más rápido entre ubicaciones o sea me estás diciendo que me puedo o sea le puedo poner un motor a mi barca o bueno a mí no sé cómo se puede a ver que entre ustedes qué nombre le darían a esto bueno a mis cuatro tablas que tengo aquí le puedo poner un motor y me puedo estar ah bueno me dieron una tabla o sea aparte de todo eso gente este cofre me acaba de dar una tabla vean ya tenemos dos cuántos te pide el cofre cuántos te pide el cofre te pide cuatro y dos cuerdas y yo dónde carajos hago una cuerda bueno a ver es que esto es más difícil de lo que yo pensaba yo creo que el cofre lo vamos a tener hasta el capítulo 100 no gente pero a ver o sea me estás diciendo que puedo mover mi barca a ver no me crean pero cuando yo estaba instalando obviamente el juego hace imágenes medio falsas luego para allá a ver gente que verán otra pequeña pausa otra bendita pequeña pausa este juego me harta porque si te mete muchos maldición si mete muchos anuncios mete anuncios cada yo creo cada tres minutos o cinco minutos te mete un anuncio pero bueno como les decía es eso o sea no me crean porque luego los juegos hacen eso o sea las imágenes son súper falsas o sea como hay muchos juegos que según se ven súper cool los instalas y son una basura seamos realistas son una basura pero al menos tú ya perdiste tu tiempo de instalarlo de jugar un rato y ya está que creo que es lo que los juegos quieren ahora que es esto de ancla mecanismo simple para dejar caer y alojar un peso especial para evitar que la balsa se desplace ah bueno o sea me estás diciendo que ahorita mismo como mi balsa no tiene eso que es un ancla se está deslizando pues yo creo que sí pero a ver gente ahora no sé qué más hacer estoy entre ah bueno es que a ver esto todavía me falta pero necesito tal vez un horno ¿dónde se hace la cuerda? déjenme ver si aquí es donde se hace la cuerda no es que aquí no se hace la cuerda entonces ¿dónde maldita sea se hace la cuerda? acerradero yo el edificio de registros útiles yo creo que en una de estas cosas ah bueno a ver entonces a la fuerza necesito el horno y del horno me va a dar esto y así y así y así y así entonces bueno ah bueno que para el horno necesito metal pero y ahora ¿cómo quieren? a ver ¿el metal se consigue acá? no creo ah bueno platos de sí ah bueno sí bueno pues esto lo estaré haciendo fuera de cámara gente prepararé todas las cosas y pues haremos nuestro horno que a ver esto es más tedioso de lo que pensaba sé que cuando haya más gente pues será más rápido esperemos que tengamos una buena comunidad que no sean tóxicos y no anden matando y pues a hacer nuestra una mansión aquí en el medio del océano pero bueno amigos yo creo que vamos a dejar el video desde aquí espero gente que este video les haya gustado ya saben que fue así le pueden dejar un like, un comentario y suscribirse y pues nada gente nos vemos en la próxima adiós chau